No te quito, no te quito, no te quito No te quito, no te quito A ser mío, si estoy en lo que gato En lo que me puedo que te quito Estoy en la tierra No me tengo, no me voy a creer Si te quito, no me voy a caer En lo que me voy a caer No te quito, no te quito No te quito, no te quito Vamos a cantar, vamos a cantar. 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 Vamos a cantar.